¡Suscríbete! Al rato te no se oye nada. ¿Acierra, Hugo? Cuídalo, vivo Intercom. Muy bien tracortado, vivo Intercom. Muy bien tracortado. Cuidado. Cuidado que voy, cuidado que voy. Va. Me quedo con ella, ¿eh? Vale, es que no te oigo bien, tío, vale. Vale. No, 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 no. Niña. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡A la luz, a tu! ¡A la luz! No da igual, tío. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Para ti! ¡No! ¡Para ti! ¡Para ti! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¡El comercio! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para no! ¡Para ti! ¡Para no! ¡Para ti! ¡Para! ¡Para! ¡Para ti! ¡Para ti! I don't know about that, but… ¡Handful of years ago! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video